Bueno, estamos en comunicación telefónica con Manuel Píriz, enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Puede comentarnos un poco, bueno, la situación que están viviendo en el sector de enfermería del Hospital Regional? Bueno, como es de público conocimiento, me está faltando personal. Tenemos a varios colegas aislados. Ahora me estoy enterando que están recibiendo los resultados de algunos hisopados, pero otros tuvieron que llamar. El tema es que todavía siguen aislados y, bueno, nos está faltando, como dije antes, personal de enfermería y, bueno, y también tenemos dos compañeros médicos aislados también. Así que la verdad que es una situación preocupante ahora en este momento en que tenemos la sala de terapia prácticamente llena, con cinco pacientes. ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo ha sido todo este proceso más con el brote de casos positivos? Bueno, primero teníamos uno solo, un solo paciente, después se sumaron dos y eso, bueno, ya te comienza a generar una carga importante de trabajo, de estrés, de preocupaciones. Sumado a esto, el aislamiento de prácticamente un turno completo de enfermeros, enfermeros, enfermeras también, y eso, bueno, lo tuvimos que adecuar ahí, cubriendo otros turnos, haciendo más guardias, pero eso se tiene que evitar porque, bueno, eso implica un riesgo extra dentro de esta situación, ¿no? Al tratar paciente COVID demanda mucho trabajo y demanda personal justamente, por eso hoy se hace tan imprescindible que las autoridades que tienen, digamos, el poder de tomar esas decisiones lo hagan. ¿Aproximadamente cuánto personal necesitarían para que funcione y cuántos son los que están hasta el momento? Ahora, nosotros estábamos con un, digamos, teníamos un máximo de 48 aproximadamente, después hubo gente que se fue del servicio que no lo repusieron, pero hoy en día contábamos que por lo menos necesitamos 10 personas, pero 10 barra 15 en el sector COVID para que, digamos, tengamos un óptimo de funcionalidad. La verdad, porque te demanda mucha gente, un enfermero con el paciente y después un circulante afuera ayudando y cuando hay ingresos también demanda mucho más trabajo y necesitas 3, 4 personas trabajando para ese paciente. Así que la verdad que de 10 para arriba necesitamos sí o sí de manera urgente. ¿Hasta el momento han tenido alguna respuesta? ¿Se han podido comunicar con alguien del departamento que les pueda comentar algo del hospital? Bueno, ahora, el otro día hablábamos con la jefa de servicio y presentó las notas, hizo todos los reclamos y la verdad que estaba muy angustiado y nos decía que ya no sabía con quién hablar porque todos saben que falta gente, todos dicen que piden, pero no vemos que aparezca la gente, ni el departamento de enfermería, ni la directora de previsión de enfermería, nadie. La verdad que es preocupante porque si tenemos, digamos, más casos para aislar, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener de dónde sacar. Alguien que entra a terapia tiene que tener un tiempo para capacitarlo. No previeron esa situación tampoco de que iban a tener personal aislado cuando tendrían que haberle pensado así, que sí, que corremos el riesgo de contagiarnos y de quedar aislados. Y no es que vamos a meter a un enfermero. Hay enfermeros con experiencia incluso dentro del hospital, en otro servicio, y ni siquiera ellos lo han llevado al sector, que es una decisión mucho más fácil porque tienen el recurso humano ahí para trasladarlo y llevar la terapia. Pero bueno, esa es la situación. Yo creo que hay una falta de previsibilidad, una falta de organización, de planificación de los que están en sectores claves de la enfermería. Con respecto a los insumos, ¿cómo han podido mantenerse hasta el momento? Ahora en terapia no ha faltado, no faltan insumos. Lo que no sabemos, sí, no sabemos con cuánto contamos, cuánto puede llegar a durar en este ritmo de trabajo porque se consume mucho, se usa mucho elementos de protección personal en el día con un paciente. Obviamente no estamos entrando y saliendo a cada rato, también por una cuestión de medidas de seguridad. Pero sí, lleva ahí. Ahora por lo menos tenemos, pero no sabemos el stock general con cuánto contamos, en cuánto puede llegar a durar. Pero bueno, es algo que se consume muchísimo, barbijo en el 95, camisolines, botitas, necesitas. Porque hay que cubrirse completo, hay que protegerse completo. Entonces, ahora, hasta el momento, digamos, la primera y la mayor preocupación es la falta de personal para poder tratar de cubrir toda la exigencia que está hasta el momento, ¿no? Sí, totalmente. Porque te cuento que eso es un reclamo que lo planteamos hace mucho. Hace rato planteábamos reclamos de la gente personal, como cuando abrieron el área COVID, como cuando trasladaron maternidad, ¿no? La falta de personal. Estaban abriendo sectores sin tener enfermeros, sin tener enfermeros capacitados. Se tendría que haber ingresado personal ya en enero, febrero, para que a esta altura del año puedan manejarse con sultura, ¿no? Con más confianza. O por lo menos derivarlo a sectores menos críticos y que los que tienen experiencia vengan a terapia o vayan al área COVID también de la sala clínica, ¿no? Donde también tienen una falta importante de enfermeros por el tema este de los contagios internos y de los aislamientos. Bueno, Manuel, esperamos que tengan una pronta respuesta y que este tema se pueda solucionar también para poder seguir sacando adelante todos los casos que se están presentando en la ciudad de Río de Valle. Bueno, sí, sí. Eso es lo que esperamos todos. Las autoridades son las que tienen que tomar las decisiones y no vemos que la estén tomando, no vemos que se estén preocupando demasiado y la verdad que eso molesta. Y como dijo un representante de un sector sindical en el diario, la verdad que a veces nos sentimos abandonados en ese sentido. Así que, bueno, los que tienen el poder de tomar decisiones, de organizar y hacer las cosas, tienen que hacerlas. En estos momentos, hoy más que nunca, no es momento para estar discutiendo si es por política, es por esto, es por lo otro. Esta es una realidad que nos está superando y que se tiene que trabajar en ese sentido y que hoy te puede costar la vida, ¿no? No es que solamente te falta y trabajar muchísimo y vivir al extremo, ¿no? O llegar restrizado a tu casa. No, hoy en día es algo mucho más grave y como ya lo vimos en otros países, si esto se desborda, esto se lleva puesto. O sea, hablando de mal y pronto, es así. Así que, bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Nosotros estamos ahí poniendo lo mejor que pueden poner el enfermero o la enfermera y mucha gente joven que a pesar de que muchos tienen miedo, están preocupados de contagiar a sus familiares, a sus hijos porque son mujeres jóvenes, tienen nenes pequeños, sin embargo están ahí poniendo poniendo el cuerpo, su profesionalismo y lo mejor que pueden y saben para cuidar a los pacientes.